Estamos muy contentos porque nuevamente conectados con este evento que nos da la oportunidad de afilar nuestras herramientas, de conectarnos todos y de pasar una tarde súper de aprendizajes. Y me corresponde darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado especial, como lo es el gran señor, mi gran maestro particular, Eduardo Marti. Bienvenido Eduardo, para mí es un honor darte la bienvenida. En lo particular somos amigos especiales, tenemos una conexión familiar, ha sido mi mentor, tanto en lo personal como en lo empresarial, donde he tenido un crecimiento gracias a esos talleres vivenciales de Forja y donde hemos paseado por Venezuela, Amarama, Boconó, y donde hemos adquirido juntos experiencias donde el aprendizaje y crecimiento personal ha sido de un alto nivel. Bienvenido, nuevamente aquí delante de todos, delante de esta gran familia, te doy las gracias y te doy la bienvenida, mi amor, y bienvenido a todos nuestros colegas, compañeros, directores, Johnny, saludos, Jesús, y bueno Eduardo, bienvenido nuevamente. Pero, 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 pero qué maravilla que seas tú y no Johnny, qué maravilla que seas tú quien me reciba, tú sabes, yo, yo te escuchaba a Luisa y decía para mis adentro, digo, no, pero no lo voy a decir porque si lo digo la pueden chalequear después. No, 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 pero si lo digo, pero no, no lo digo, no, pero yo no me puedo ir de este mundo sin tener algo contigo, Luisa decía una canción por ahí. Tú sabes que nuestro amor, Luisa, es eterno, y si no será en este mundo, será en otra vida, Luisa. Pero contigo no es sino el, 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 el gran placer y la gran ricura de compartir con, con la gente de Skype. Así que gracias Johnny por la invitación, gracias Luisa por la bienvenida, gracias por esta confabulación, y que, bueno, 71 computadoras estén conectadas en este momento, es un gran regalo. Yo tengo por ahí a mi querida Isabel, 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 prende cámara, prende micrófono, porque quiero que te vean, Isabel, dónde estás, que yo sin ti. Espero que no te hayas puesto celosa con lo que le dije a Luisa, pero ya tú sabes, Isabel, que tú también tienes un lugar. Y por ahí está Gloria, por ahí está Isariana, por ahí está un montón, pero ahí, que mi, mi, mi delirio son las mujeres. Las mujeres de gran corazón, como son ustedes. Y ahí ustedes tienen a mi greñúa, Isabel Aguilar, que es mi mano derecha, mi jefe, mi buena pa' todo. ¿Ok? Isabel, Isabel me va a estar acompañando también en esto, y va a ser quien va a ayudar a recoger todo lo que esté pasando por el chat. ¿Ok, Isabel? Así que lo que se vaya diciendo, cuando te dé el pase, tú sabes cómo lo hemos hecho siempre de bien. Yo quería compartir con ustedes algo que he venido, que he venido estudiando, organizando ideas de siempre, ideas muy viejas, de las cuales me ha tocado conversar de eso. Con frecuencia reciente, pero cómo no decirle hola a Jesús, hola a Zulay, cómo no decirle hola a mi otra novia, a Rotsi. Pero bueno, no puedo detenerme, pero bueno, ya ustedes saben. Así que he venido trabajando mucho este tema y me sorprende, a ver, no me sorprende, me contenta la sorpresa que genera en los públicos. Aquí en estos tiempos de pandemia, pero que será la eterna pandemia, tiene que ver ahora con una definitivamente nueva manera de abordar la vida. Y lo que yo considero tiene que ser la verdadera vacuna del liderazgo para vivir estos tiempos. El que se quiera vacunar contra el COVID, vacúnese. Yo no lo voy a hacer. Bueno, primero porque ya me dio. Y segundo, porque la verdadera vacuna está aquí adentro. La verdadera vacuna está en el sistema emocional. Nuestro sistema que de alguna manera nos protege, ese sistema inmunológico que cuando está conectado con la vida, con la pasión, con las ganas, con el entusiasmo. Verdad, Saidi, no es sino garantía de que el virus puede entrar y se va a frustrar. Pero en este camino tenemos que, pero sí también, llenarnos de una vacuna que nos proteja de todos los males que están a nuestro alrededor, que buscan inclusive debilitarnos emocionalmente hablando. Cada uno de ustedes en su vida lleva un liderazgo. Cada uno de ustedes en su vida conduce su propia vida, conduce su franquicia, conduce su equipo de trabajo. Y sobre todo, saben ustedes que tienen el poder de influir también en sus clientes. Ustedes no venden, ustedes no asesoran, ustedes influyen en sus clientes, para lo cual lo primero que tienen que hacer es considerarse como una persona influyente. Yo voy a compartir unas láminas, son breves láminas. De hecho, esto no puede ser una sesión muy larga porque más tarde estoy asustado, dado que a las 7 horas, a las 7 horas, Venezuela, Isabel Aguilar me tiene amenazado con un live por Instagram. Pero bueno, después Isabel les hace la invitación. Pero yo al salir de esto tengo que coger aire para enfrentarme a la greñuma. Así que lo que les quiero mostrar, de verdad, véanlo como filosofía de vida. Véanlo sobre todo quienes tienen hijos, porque tienen chance de invertir en ellos y reorientar el camino. Como nos lo enseñaron muy mal a nosotros y nosotros lo aprendimos muy bien. ¿Eso se entendió? A nosotros nos enseñaron muy mal cómo dirigir nuestra vida. Y lamentablemente eso mal que nos enseñaron lo aprendimos muy bien. Por lo tanto, estamos desafiados a hacer un coco guas. Estamos desafiados a hacernos realmente una purga en nuestra manera de vivir nuestra madurez, de vivir inclusive nuestra adultez. Así que paso a compartirles, si tengo el permiso para compartir las láminas. Paso a compartir, paso a compartir, paso a compartir, ok. Esto que debe estar por aquí esperando por ustedes. Así que bienvenidos a esta breve interacción con ustedes, con esta breve lámina. Dígame a mí, a ver si te está viendo la proyección, ok. Fíjense algo. La adultez y la madurez serán la misma cosa. Cuando tú dices, no, él es un adulto, ¿incluye de alguna manera que es una persona madura? Ojo, estoy hablando de madurez como comportamiento y no como fenómeno político irracional. No, no es verdad, Noreida, ya te vi ahí. Parece que Noreida está enfatizando que necesariamente la adultez y la madurez no es lo mismo. ¿Y sabes por qué? Y tienes razón, Noreida, porque hay niños que parecen adultos. Así como hay adultos que parecen niños. Yo los veo con mucha frecuencia, es más, yo de vez en cuando armo mi pataleta también. Además, hay adultos que son inmaduros. Entonces nos toca definir mejor qué significa eso para poder nosotros estar claros. Pero, ¿qué hacemos entonces con eso? ¿De qué se trata el asunto? ¿Para dónde vamos? Parece que tenemos que empezar a definir mejor el tema. ¿Cómo nosotros nos vamos a estar ubicando a título personal en este asunto de nuestra madurez y nuestro liderazgo? Veamos básicamente, por ejemplo, ¿qué hace un niño? Y vamos a hablar en este caso de un niño cronológicamente hablando. Un niño de un año, un niño de dos años, un niño de cinco años. ¿Qué hace un niño? Un niño, principalmente, lo que hace es mantener una sensación de que necesita protección, que necesita atención, necesita cuidado. Un niño no sabe valerse por sí mismo. Un niño, si no llora, no mama. Y los niños, desde pequeños, eso lo entienden. Ojo, hay muchos adultos que si no lloran, no maman tampoco. Y eso lo aprendieron desde pequeños. Lo aprendimos desde pequeños. Por eso, un niño depende de otros para estar bien. Sin la existencia de ese otro, un niño no puede generarse su propio bienestar. Entonces, es bien importante que lo tengamos claro. Un niño no puede darse el bienestar que necesita. Depende de otros para estar bien. Por lo tanto, están indefensos. Necesita de alguien que realmente los protesta. El niño no puede protegerse a sí mismo. Por eso, suceden tantas cosas y tantos escándalos, entre otras, de abusos y abandonos y aprovechamientos por su condición básica de ser niño. Son indefensos. Por lo tanto, los niños están diseñados para recibir el amor. Niño que no reciba amor pareciera que está muy condenado en un futuro a estar dando tumbos buscando a alguien que lo quiera. Pero, de verdad, de verdad, el niño está diseñado en su infancia para recibir amor. Ahora, ¿qué pasa con el adulto? ¿Cuándo decimos que una persona es adulta? Pero vamos a hablar adulto ahora como la persona que ha evolucionado hacia la madurez. ¿Qué define un poco esto? El adulto, para ser en tránsito de niño hacia adulto, tiene que haber construido, por lo tanto, para que ese tránsito de niño a adulto se consolide, se supere, tiene que construir una sensación de seguridad, valoración y aprecio de sí mismo. Por lo tanto, todo padre tiene que hacer algo con sus hijos para asegurar que ese muchacho poco a poco vaya construyendo esa sensación de seguro de sí mismo. Por lo tanto, cuando ya se es adulto, yo estoy en condiciones de proveer el bienestar a otro. No necesariamente niño, a otro. Desde la seguridad que yo tengo, desde el ser que yo soy, desde esa sensación primero de aprecio que he construido de mí mismo, desde eso que llamamos amor propio, yo puedo ofrecer seguridad. Pero también paso a brindar protección. El adulto brinda protección. El adulto brinda seguridad. El adulto que está bien parado como adulto, y estoy hablando, usted no tiene que ver con la cantidad de años. No tiene que ver con la edad. Es esa persona que está en condiciones, por lo tanto, de dar amor. Yo no sé si empiezan ustedes a ver de verdad, verdad, la diferencia entre lo que consiste en la adultez y lo que consiste en la infancia. El infante está diseñado para pedir y el verdadero adulto está diseñado para dar. El adulto que anda por ahí pidiendo, 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 se quedó en su infante. ¿Lo están viendo? El adulto que está dependiendo de otro para que lo hagan sentir bien, se quedó en su infante. O mejor dicho, el mayorcito de edad. El mayorcito de edad que anda por ahí haciendo responsable a otro de que lo hizo infeliz, se quedó en su infante. O el otro, o el adulto que le anda reclamando al otro que por culpa tuya, yo no estoy bien, se quedó en su infante. Porque nadie tiene la responsabilidad como adulto de hacer feliz a otro adulto. Pero los adultos sí tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que los niños sean felices. Discúlpeme si con esto puedo estar generando malestar. Discúlpeme si con esta verdad que estoy mostrando aquí puedo estar generando incomodidad. Pero sobre todo te quiero pedir que no mires al otro. Ah, claro, con razón, yo veo que él tiene comportamientos de niño. No, yo no le estoy hablando a ese él, le estoy hablando a ti. Porque ese él no está aquí. Ese otro no está aquí. ¿Quién está aquí eres tú? Por lo tanto, yo quisiera que esto fuera una reflexión para ti y mirarte a ti. Claro, este es un tema que cada vez que hablo de esto, a la gente le cuesta un montón entenderlo. Porque es más fácil verlo en el otro, pero no verse a ti mismo. El verdadero adulto tiene la vocación de dar, tiene la vocación de servir, tiene la vocación de amar. Mientras que el niño está demandando cual parásito. El niño como niño puede llegar a ser tirano. ¿Sí o no? Hay niños tiranos que cuando logran saber que tienen el poder de generar esa culpa en el adulto de que lo atienda, se aprovechan mucho de eso. Pero hay personas que crecieron con esa sensación y andan atormentando a todos los que están a su alrededor, pidiéndoles que se haga cargo de su felicidad. Cada adulto, quiero que lo vea porque esto se resume así. Todo adulto que anda en una situación de pedir, 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 es un niño. Pero el adulto que ha alcanzado la madurez es aquel que está pensando cómo puedo dar, 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 porque ya crecí. Quien está pidiéndole a otro que se haga cargo de mi felicidad, no evolucionó. Por eso, en pocas palabras, el adulto no jode. En pocas palabras, el adulto no jode porque el adulto sabe darse y no anda fastidiando al otro que le dé lo que necesita para estar bien. El que es seguro de sí mismo no jode, el que ofrece bienestar no jode, el que brinda protección no jode, el que da amor no jode. El que jode. El adulto que anda pidiendo, protégeme, atiéndeme, cuídame, ay, necesito de ti para estar bien, ay, me siento desprotegido, si tú no estás, ay, por favor, ama. Un niño metió en un cuerpo de un adulto, de un grande. Lo estoy mostrando de esa manera cruda para que en ese poco tiempo podamos ver. No sé, Isabel, se están metiendo con mi mamá ahí en el chat. La gente me quiere o la gente me está insultando. Dime, Isabel, alguna manifestación en el chat. En el chat no hay manifestaciones en contra de tu mamá. Es posible que hayan manifestaciones internas en contra de tu mamá. Silenciosas. Silenciosas, esto puede pasar, está muy bien. Pero hay unos comentarios, dicen que la adultez viene de la edad cronológica y la madurez tiene que ver con carácter, manejo de emociones. Hay otro comentario que dice, la adultez viene de las experiencias vividas. Eso por ahora hay comentarios. Vamos a ver, aquí hay otro. Más nada. Por ahora, esos comentarios en el chat. Vamos bien. Eduardo, entonces habemos un montón de niños atrapados en cuerpo adulto o al revés, ¿no? Tal cual. Ojo, y ojo me incluyo. Pero, por momentos, yo estoy consciente que si no lloro, no mamo. Y por momentos, yo sé que hago peticiones de manera inadecuada como adulto. Somos muchos los adultos o los mayorcitos de edad, ¿ok? Con comportamientos de niños. Pero es que así aprendimos, pero tampoco nos enseñaron, nos acompañaron en ese tránsito de niños hacia adultos. Fíjate tú, por lo tanto, como le digo ahí, adulto, ¿qué jode a su niño? Yo estoy poniendo coloquialmente para entenderlo. Es decir, es un niño a quien no se le enseñó a ser adulto o llegar a la madurez. Lo que pasa es que el término madurez me conecta tanto con un personaje detestable, que por eso yo a veces me confundo entre lo que es adulto y lo que es maduro. Pero para que no se entienda mucho, entiéndase mi confusión a veces en los términos. Por eso a veces hablo de un grandote. Lo que nos toca a nosotros hacer cada vez más conciencia que el niño para hacer ese tránsito hacia el adulto, debe ser muy apoyado por los adultos que los acompañan. ¿Y qué necesita un niño para ser adulto? Primero que nada, aprender a vivir consigo mismo. Un adulto que no, un niño que no aprenda a disfrutar de su compañía. Un adulto, un niño que no aprenda a disfrutar jugando solo. Un niño que no aprenda a disfrutar de estar consigo mismo. Va a estar dependiendo de que vengan y háganme feliz. Por eso hay muchos papás que les organizan a los niños fiestas y muchas manifestaciones y celulares y tablets para que sepan distraerse por el amor que otros les dan, pero no les generan el vacío. Entiéndase lo que estoy diciendo, cosa que puede ser muy duro y me pueden criticar como mal padre o mal abuelo. Entiéndase muy bien que el niño tiene que aprender inclusive a jugar sin nada. Porque es en el aburrimiento que el niño va a encontrar su creatividad. Es en el aburrimiento que el niño va a empezar a preguntarse con qué cuento yo para estar bien. Es en la soledad que él va a mirarse a sí mismo. Pero a los padres nos preocupa que los hijos se aburran. A los padres nos preocupan que los hijos puedan no tener aquello que sí merecen tener y que yo no tuve. Entonces, el adulto hoy día, el adulto hoy día, que no es capaz de ir al cine solo porque hay gente que no va al cine porque no tiene con quién ir. Pues yo le quiero invitar a una de las primeras tareas. Le digo, anda, bueno, ojo, entendamos que en términos de pandemia al cine es una cosa. Pero el que no se invita a cenar a sí mismo, el que no se invita a salir con su mejor compañía, el que no se provoca momentos de soledad. Tú sabes que yo te admiro, Isabel. Tú sabes que cada vez que lo veo me sorprende. Isabel arranca a las cinco de la mañana al Ávila solita. Y desde allá arriba, con el amanecer, manda las fotos de sus pies descalzos, porque además buena parte del trayecto lo hace descalza. Y regresa y a las ocho o nueve de la mañana ya está bañadita lista para la actividad. No, con una energía para sacarme la chicha. Ahora, si Isabel dependiera de otro que la acompañe para poder ir al Ávila, sería dependiente de la persona que otro y no sería la Isabel que es ahora y que yo necesito. Por lo tanto, quien tenga hijos ahora, en este momento, fórmalo para que aprenda a estar solo y que aprenda a aburrirse y a jugar con nada. Y eso no significa que no sea amado. Aquí hay una pregunta sobre eso, Edu, que la hace Rubén. Entonces, mientras más aburrido el niño, más creativo se hace. Yo estoy haciendo una invitación. Yo no tengo, no puedo asegurar que eso sea tan así una relación estrechamente directa porque hay muchos elementos que le podemos poner al niño para desarrollar su creatividad. Pero no hay creatividad si no tengo aburrimiento. O por lo menos, si no tengo un sentido de urgencia, si no estoy trancado. Porque si lo tengo todo resuelto, no necesito ser creativo. Pero cuando estoy trancado, y a veces el aburrimiento ayuda a eso. Si estoy trancado, pero viene papá y me lo resuelve todo, no tengo creatividad. Dígalo, Johnny. Creo que ibas a decir algo. Sí, perdóname. En la adultez parece que el aburrimiento no es el principal activador de la creatividad, sino la crisis. Claro, por eso, esa es una muy buena precisión que tú estás haciendo. El aburrimiento no necesariamente en adultos, pero sí en la crisis. Ahora, si tú, cuando estás ya como grandecito, no desarrollaste aquella creatividad, en la adultez estás en una crisis y podrás tener todos los recursos. Si tu creatividad no ha sido desarrollada, seguramente te quedas ahogado en la crisis. Por eso, a los hijos hay que enseñarles a parir, a pasar trabajo, no que no me entiendan literalmente a parir. A los hijos hay que enseñarles a pasar trabajo. Y ojo, no son cosas mías, lo decía inclusive Benjamin Franklin. A los hijos hay que criarlos con algo de hambre y algo de frío, porque eso les da músculo. Eso les da músculo. Por lo tanto, ojo, yo no estoy hablando de crueldad. Estoy hablando de amor. No me lo vayan a malinterpretar porque sé que hay gente que esto le cuesta escuchar. El otro elemento que quiero destacar es que al niño que no se le enseña a ser responsable o no se le enseña la responsabilidad va a evadir lo que viene como consecuencia el amor propio. La responsabilidad es aprender a dar la cara, la responsabilidad es aprender a dar, a asumir las consecuencias. Si un niño hace algo equivocado, debe correr con las consecuencias. No de que el niño rompió el vaso y derramó el agua y la mamá, quítate ahí y viene y lo hace la mamá y lo recorre todo. No señor, límpialo y agarre los vidrios con cuidado, pero usted asuma las consecuencias de sus actos y ahora va a ahorrar para comprar el vaso nuevo. ¿Me estoy explicando? Me pueden, insisto, me pueden juzgar de cruel, pero yo no quiero, yo no estoy en esta vida como papá para hacer que mi hijo me quiera solamente. Yo estoy en este mundo para hacer que mi hijo sea un adulto sano, capaz, talentoso, con capacidad de responder y con mucho amor propio. Y cuando digo mucho amor propio, es esa sensación de sentirse orgulloso del ser que es, por lo que ha conquistado, no por lo que le han dado. Por eso todavía hay muchos grandulones esperando que le sigan dando para ser feliz, porque ese tránsito del cual estoy hablando no lo han vivido con la, con el acompañamiento necesario. Por lo tanto, de lo que estoy hablando es que el adulto sabe vivir, sé vivir conmigo, el adulto sabe vivir consigo, el adulto no necesita de nadie para estar bien, porque él estando solo está en su mejor compañía y mi mejor compañía soy yo. Cuando estoy conmigo, la soledad no existe, por lo tanto, el adulto tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos. Nadie es responsable por ti. Y el tercer elemento, obviamente, eso que decía, satisfacción y orgullo del ser que tú eres. Yo de verdad quisiera que entendieran, aunque esto pudiera estar doliendo, el amor que le quiero poner a esto que estoy compartiendo a ustedes, porque cuando se hace claridad de esto, yo les puedo decir por experiencia propia, mi vida se está transformando constantemente, ya va, este es el niño malcriado, estoy dando una pataleta, no, yo soy adulto, no, yo tengo que transitar, tengo que aprender a darme. No puedo estar esperando que nadie, yo no soy media naranja de Elizabeth, yo soy una naranja completa, y Elizabeth es una naranja completa, yo soy un ser completo, yo no tengo necesidad de estar buscando a nadie que me dé sentido, porque yo todo tengo sentido. Por eso hay dos cosas que les quiero regalar como afirmaciones que te pueden, en el día a día, ser muy útiles, como lo han sido para nosotros. Primero, el adulto dice a sí mismo, no tomo lo que me dan y no quiero. No tomo lo que me dan y no quiero, si me da un insulto y no lo quiero recibir, me parco y me quito y se siga de lado. Hay un micrófono, hay una interferencia del sonido que aquí suena muy, ok, ya desapareció. Cuando hay, cuando yo asumo mi adultez, sé decirle no a quien haya que decirle no, o hay que sé decirle no a lo que me quieren dar y yo no lo quiero en mi vida. Cuando yo soy adulto, puedo tomar distancia de todo aquello que me desgasta. Cuando yo sé decir no, en pocas palabras, no tomar aquello que me dan y no quiero, puedo pasar al próximo nivel. Que me doy lo que necesito y otros no me dan. Soy capaz de proveerme todo el bienestar que yo necesito. Ojo, no estoy hablando de ermitaños, estoy hablando de relaciones adultas, donde estando contigo la puedo pasar muy bien, pero no te necesito a ti para yo estar bien. Eso que últimamente se dice mucho, te amo, pero no te necesito. Eso es de valiente. Te amo y cuando estoy contigo soy capaz de ser muchísima mejor esposa, soy capaz de ser muchísima mejor persona. Cuando soy contigo, estoy feliz. Pero contigo sé ser feliz. Cuando tú no estás igualito, seré feliz. Porque no dependo de nadie para ser feliz. Eso no es, insisto, rebeldía. Eso no es malcriadez. Eso es amor propio. Isa, dígame qué están diciendo por ahí. Me odian. Bueno, quizás un poco. Pero no, por aquí están diciendo, alguien dice, Moraima, tengo tarea. ¿A qué se referirá con tengo tarea? Está bien bueno. Alguien dice por aquí, me encanta ese planteamiento desde el amor y desde el rol de padre. Formamos un diamante en blanco. Y lo vemos reflejado en lo que formamos. Dar alas a nuestros hijos, por ejemplo, de responsabilidad y valor. Por aquí, esto está muy bueno. No veo más preguntas. Hay comentarios. Hay que salir del estado de confort que hace que nos limitamos y no podamos ver nuestro verdadero potencial. ¿Hay alguna pregunta? La pones por ahí. Yo para pasar, dejar de compartir pantalla, voy a terminar de entregar una lámina más, dos láminas más. Y de esa manera pasamos a vernos las caras. En resumen. Mientras los niños se dedican a recibir amor, no solo a recibirlos, sino hasta exigir amor, el adulto se prepara para dar amor. Mientras el niño se dedica sobre todo a pedir amor, a pedir, a pedir lo que sea. El niño pide, 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 pide. Son parásitos. ¿Ok? Al adulto le toca, por lo tanto, aprender a dar. ¿Ya ves qué pasó aquí? Recibir, dar. ¿Ok? Pedir, dar. Los niños están ensimismados. Los niños, el foco es su egolatría. Los niños se sienten que son el centro del mundo. Y los papás, muchos papás, se lo hacen sentir, se lo refuerzan. Los niños es el centro del mundo. Y terminan agarrando a los niños y no dejándolos crecer porque no sabrían vivir sin ese niño. Desde esa egolatría conozco a muchos adultos con una arrogancia y soberbia. Con una prepotencia, amenme, exigiendo atenciones porque yo soy el centro del mundo porque desde pequeñitos mi papá y mi mamá me hicieron sentir el centro del mundo. Por lo tanto, la humildad necesaria para liderar no está presente. Por otro lado, si el niño está ensimismado, el adulto que ha crecido, que ha alcanzado la madurez, sabe que como tiene amor propio y sabe darse lo que necesita, no tiene lío para estar al servicio de otros. Eso, o en el caso de los niños, se come también diciendo, los niños suelen reaccionar, mientras los adultos solemos responder. Eso es muy distinta una cosa a la otra. Por eso, en nuestra vida, donde nos estamos moviendo como adultos o como grandecitos, tenemos que entender que estamos aquí para conseguir, en todos los términos de mi vida, la mayor cantidad de resultados en términos de calidad. Y esa calidad la tengo que conseguir con el menor desgaste, menor desperdicio. Esa calidad de vida, esa calidad de vida, eso tiene que fluir sano, fluido constantemente, con muchísima satisfacción a mi alrededor. Ese es el trabajo de un adulto. Y un adulto es esa persona que entonces hace un gran trabajo en constituirse en una plataforma sólida, fuerte, confiable, para que toda persona, gracias a que me siento fuerte, pueda entrar, pueda hacer lo que quiera hacer, gracias a que entró en contacto conmigo. Pueda expandir su capacidad de acción. Un verdadero adulto, 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 un verdadero adulto que ha evolucionado con su edad, está aquí listo para decirle, apóyate, yo soy fuerte, quiero serte útil para que tú vueles, pero yo no voy a volar contigo en este estado. Puedo estar aquí disponible para que tú despliegue tu capacidad de acción, para que tú seas el que tú quieres ser, pero no depende de mí que tú lo hagas. Y para mí esa es la verdadera definición y más hermosa definición de amor que yo haya podido encontrar. Así que salgo de presentar para que nos veamos las caras y pasemos un ratito a contestar preguntas. Así que Jesús Carpio, ábreme ese micrófono y dime cualquier cosa, pero quiero escucharte. Y mi mamá, yo la quiero mucho. Saludos a tu mamá, Edward. Por favor, gracias. Saludos, hermano querido. Isabel, bienvenida. Como siempre, hermano, extraordinario. De verdad que pues las palabras llegaron en el momento indicado. Ah, sí, señor. Así es. Agradecido, hermano, por, por, por de verdad, por el espacio. Gracias, Isabel, también por el apoyo por allí. No, ya va. Esto no se ha terminado. Déjate, Mariquela, de eso de tarde. No, no se va a terminar. Yo no me estoy yendo para ningún lado. Yo no me estoy yendo para ningún lado. No te preocupes. Me queda todavía por lo menos 15, 20 minutos. Pero te pregunto, Jesús. Entendiste, Jesús. Entendiste, Jesús. Y voy a jugar contigo por el cariño que nos tenemos, pero en el fondo no es contigo, sino con todo. Ok. Entendiste que tú eres el responsable de proveerte lo que necesitas para tú estar bien. Y que no puedes andar por ahí exigiéndole a otro. Es que tú no me has dado, tú no me has dicho, tú no me has informado, tú no me has, tú no me has, tú no me has. Totalmente. Entendiste que el mejor ejemplo que tú le puedes dar a las personas que están a tu alrededor como líder, ¿ok? Es proveerte lo que necesitas y a su vez habilitarlo para que se provean de lo que ellos necesitan. O sea, ser una plataforma para que ellos puedan gestionar su vida sin que dependan de ti para estar bien. ¿Eso se entiende? Sí. Te quedaste con eso, Saidi, estás moviéndote. Escucho, Saidi, antes que Johnny agarre el micrófono. ¿Cómo no saludarte, Saidi, querida? Saidi, ¿dónde hay? Qué bella. Hola. Dezote para ti. Hola, mi Saidi. Hola. Dime algo, ¿qué te dijo este rato? Dígame, ¿qué te dijo este rato, Saidi? ¿Qué pasó contigo? Mencione a tu mamá también. Claro. Ella tiene teflón, ella tiene teflón. Ella está entrenadita. Bueno, sí, hizo como clic y llegó justo a tiempo porque, como están hablando, lideramos equipos y a veces parte del equipo cree que necesita de un mentor, de alguien que le dé esa motivación para ellos hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, mañana casualmente tengo mentoría y voy a tomar alguna de las cosas que has comentado aquí. Ellos no necesitan, o sea, nosotros somos una plataforma, pero todo lo que ellos necesitan está dentro de ellos, ¿sí? Ok, sin embargo, sin embargo, primero, ya va, ya va, ya va. No vayamos a utilizar esto para zafar o zafarte de la responsabilidad, de la corresponsabilidad que tú tienes de haberlos acompañado de una manera y ahora no le puedes abandonar. Abandonar así. No, mira, ustedes son adultos, resuelven. No, 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 para nada. Ajá, yo digo en el sentido de la motivación, ¿sabes? Porque la herramienta y todas las estrategias nosotros las tenemos. Pero creo que igual, eso también habla mucho en mí porque a veces culpo a un tercero de que por culpa de, por culpa de, y realmente somos responsables de nosotros motivarnos, de buscar aquellas cosas que necesitamos. Creo que es lo que entendí. Todo lo que yo necesito puedo canalizarlo para darme. Y entiendes, entiendes que cuando alguien tiene la posibilidad de molestarte, pero a su vez cuando alguien tiene la posibilidad de hacerte feliz, ¿ese alguien te domina? Sí, claro. No, 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 eso no es duro escucharlo. Toda aquella persona que tú necesitas para ser feliz te domina, tiene poder sobre ti. Claro. Una persona que tiene la posibilidad de amargarte la vida y tú le entregaste la posibilidad de que te amargues la vida, esa persona tiene poder sobre ti. Y eso duele cuando le entregas el poder a otra. Ahora, la gente que nos sigue, Sadie, ese grupo con el cual tú trabajas, esa gente que te sigue, ojalá te vea a ti, porque de eso se trata el liderazgo, modelando todas estas cosas a las cuales estamos hablando. Que no es fácil porque es una tarea para toda la vida. Ahora, uno de los elementos, algo que tú acabas de decir y me quiero agarrar de eso, qué bueno que estás haciendo mentoría, qué bueno que puedes acompañar al otro, qué bueno que tiene, para mí una de las características más grandes de una persona que ha transitado hacia la adultez, es aprender a decir no sé. Y por lo tanto puede pedir un coach, puede pedir ojos prestados, puede solicitar y reconocer su vulnerabilidad y desde ahí, que yo no lo considero infantil, sino sencillamente ahí sabe, qué bueno que necesito apoyo o necesito ayuda. Tú sabes bien la diferencia entre una y otra. Por eso qué bueno cuando tenemos la posibilidad de pedir apoyo. Y ese no es el pedir de niños, ese es el pedir de adultos. Porque somos interdependientes. Los niños son dependientes. En la adolescencia se quieren independizar. Pero cuando terminan de madurar, entendemos que hay una relación de interdependencia. Qué bueno. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Roxy? Qué bueno verte, Roxy. Qué bueno que te veo de ahí para arriba, Roxy. Ese cuento tuyo es genial, Roxy. Ay, cómo nos divertimos contigo. ¿Alguna pregunta, Johnny? Johnny, nos quedan unos minuticos. Yo quisiera que tú, o algún comentario que dicen por ahí, no depender del otro. Acabo de medio leer por ahí. Isabel, mientras Johnny dice algo, tú me revisas el chat y te paso. Dígame, querido Johnny. Bueno, primeramente, saludar a Isabel. Qué bonita sorpresa. Qué bonita sorpresa. No teníamos previsto que nos acompañaras. Y qué honor que puedas acompañarnos, Isabel. Ay, qué honor para mí. Me encantaba vernos aquí. Qué linda. Y bueno, gracias por la sorpresa, Eduardo. Ayer, en una conversación que tuvimos telefónica, Eduardo, a última hora y les pedimos disculpas, Eduardo dice, oye, puedo conseguir un espacio para ti, pero dame un minutico y te confirmo. Y nos confirmó, y ayer sacamos en la fila de la hacha, de verdad, Eduardo, quiero agradecerte esa disposición, esa siempre, eres congruente con el tema de dar, esas ganas siempre de dar y de compartir todo lo que tú has construido desde tu experiencia. Porque una de las cosas que yo respeto, y admiro muchas cosas de ti, pero básicamente hay una que me encanta y es la congruencia con la que hablas de liderazgo. Y bueno, eres una referencia en Latinoamérica de liderazgo, Eduardo ha escrito varios libros, su último libro es A mover ese rabo, está muy de moda, allí está, lo pueden conseguir, ahí estamos buscando la manera de conseguirlo en físico desde Caracas, porque están en Caracas. Claro, el libro solo se consigue por Amazon, por ahora, solo se consigue por Amazon, en Amazon cuesta 15 dólares, yo hice un envío y creo, Isabel, que hay 10 libros disponibles en Caracas. Si cuesta el libro 15, si cuesta el envío y cosas, obviamente ningún escritor hace dinero con libros, eso está claro, pero hacer llegar el libro a la mano de las personas forma parte del verdadero placer. Entonces el envío, los libros con el envío y todo están en Caracas en 20 dólares, y solo hay 10 ejemplares en Caracas, cualquier cosa hablan con la catilota que está ahí. Gracias, Eduardo. Y fíjate, una de las cosas que estábamos comentando temprano, y tú la estás reforzando, es el tema de la independencia, la interdependencia, el entender el poder de la interdependencia, y básicamente la sinergia se logra en la interdependencia, la madurez se logra en la interdependencia, es cuando yo entiendo que yo te necesito y tú me necesitas, no es que yo solamente te necesito a mí, o a veces dañamos las relaciones porque creemos que la otra persona es la única que nos necesita a nosotros, y desde ese punto manipulamos, amenazamos, chantajeamos emocionalmente, chantajeamos a nivel de negocio, porque se parte de la postura de que tú me necesitas, pero yo no te necesito. Cuando comprendemos que nos necesitamos todos, creo que podemos ser mucho más poderosos, ¿no? Y creo que es uno de los secretos que nos ha llevado como marca a crecer, y ojo, estas cosas las hemos aprendido en los programas de liderazgo que tú has dado también, ¿no? Vale la pena decirlo. Eduardo, quería preguntarte, porque me llamó la atención lo que decía Saidi sobre las mentorías, a mí me llama la atención, y yo quiero escuchar tu opinión, a mí me llama la atención el asesor que me dice, necesito una mentoría, y cuando llega, son 45 minutos quejándose de todo, de la vida, de todo, de todo, y digo, o sea, ok, dime que quieres contarme tus penas, y yo, con gusto, estoy acá para, pero eso no es una mentoría, eso no es una sesión de coaching. Yo aprendí hace muchos años que cuando yo utilizo el tiempo de alguien, lo primero que tengo que hacer es entregarle la autoridad para que opine, para que vea lo que yo no estoy viendo, porque realmente esos son los mentores y los coach que necesitamos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, ojo, todos necesitamos de vez en cuando a alguien para poder drenar todo lo que me está pasando, pero si no estás abierto a que en ese acto de tú compartir lo que te está pasando, si no estás abierto a recibir la valoración del otro, la intervención del otro, las preguntas del otro, la indagación del otro, para que tú resuelvas lo que te está pasando, no tiene sentido, estás haciendo, busca un cura, perdón, no quiero hablar mal de los curas por si acaso, busca un amigo, métete en un botiquín, habla con cualquiera, pero no le quites el tiempo a un profesional, que está para ayudarte si tú no estás dejándote ayudar, ayudarte no a apoyarte, pero no importa. Una sesión de mentoría no es un espacio para drenar quejas. Y lo primero que tienes que hacer, yo creo que utilizaste muy bien el término, tienes que dotarlo de autoridad. Si yo te quiero pedir una mentoría, te tengo que decir a ti, estás autorizado para interrumpir cualquier cosa que yo estoy diciendo, y hacerme ver lo que yo no quiero ver, inclusive, con lo que no he podido ver. Pero te doy inclusive hasta el permiso que agarres la botella y me la apartas en la cabeza, para que termine de despertar del letrado donde estoy. Estás autorizado, Johnny, para que me hagas reaccionar. Pero si no, no tiene sentido una mentoría, no es un espacio para quejas. Y si eso se ha estado usando así, está mal. Busca un botiquín, en cualquier sitio hay gente, hay mucha gente, o digo botiquín como una figura, pero hay muchos amigos que le encantan que le cuenten las penas. Y si tú lo que tienes es este deseo de contar sus penas, hay mucha gente. Pero si estás usando un profesional del coaching o de la mentoría, tiene que estar abierto no solo a drenar, sino a que te ven con el todo. Hacerte ver aquellas cosas que tú a lo mejor no has estado en condiciones de ver. Porque, insisto, desde el adulto, todo lo que me pasa yo lo he permitido. Todo de lo que yo me quejo como grandulón son manifestaciones de mi niño que yo no he educado para que se convierta en adulto. Diga Johnny, vas a decir algo. Estoy en absoluto acuerdo. Y obviamente, como seres humanos, este es un negocio donde las relaciones son muy importantes. Y tú debes saberlo muy bien, que parte de lo que nos ha funcionado es escuchar a nuestro equipo. A veces, escuchar cosas entre espacios sociales es, digamos, más relajado, porque se drenan un montón de cosas fuera de las áreas de la oficina. Creamos estos espacios. Pero también en la oficina, el entender que somos humanos, tenemos la necesidad de ser escuchados. Y, por supuesto, queremos muchas veces drenar y decir todo lo que queremos. Pero tiene que haber ese extra que tú estás mencionando de, ok, aquí estoy. Dame tu mirada. Te entrego autoridad para mostrarme lo que yo no estoy viendo. Eso es lo que hace la diferencia entre una mentoría o un coaching o una conversación entre panas. Esa es la diferencia. La autoridad que tú dotas al otro, demostrarte cosas que tú a lo mejor estás en un espacio de ceguera y que puede hacer la diferencia para que eso marque un arte y después gracias a esa conversación. Absolutamente. Y lo otro es también, tú como líder, o sea, nosotros como líderes, tenemos que ganarnos también el derecho, ser dignos de esa confianza y de esa autoridad. Es que también hay que trabajarlo como líderes. A veces. Al cual. Dígame, Isabel, porque si no Johnny cae acapar a esto. Mira que Johnny es otro speaker de primera. De primera. Así que dígame, Isabel, qué hay por ahí. Bueno, aquí la gente como que está en shock, no han vuelto a hacer comentarios. Y bueno, aprovecho el espacio para invitarlos dentro de un ratito al live, al IG live que vamos a tener Eduardo y yo, dentro de 20 minutos. Vamos a estar hablando del mundo disruptivo. Así que aparezcanse por ahí en la cuenta de arroba piso, o no, arroba forja consultor. Y bueno, si alguien quiere el espacio, unos minutitos para hacer una pregunta. Ahora es Eduardo. Abra micrófono, un valiente o una valienta. No, valienta no se dice. Eduardo, estás muy maduro. ¿Qué pasa? Anda, abra micrófono a alguien para, escribe por ahí la cuenta de Instagram, Isabel. En el chat para que lo tengan. Edu, te envíen las fotos para que te la reenvíes a Johnny y puedan hacerlas. Esparcir la información. En mi cuenta de Instagram también está. Dígame, ¿alguna persona que quiera abrir el micrófono? Alguien que levante la mano. Y me gustaría alguien, alguien, alguien. Si no, esto se da por terminado. Sí, señor. Sí, sí, yo quiero. Ok, Moray. Comentario. No, yo fui la que puse que tengo tarea. Tienes tarea, Moray. Claro. Y cuando tú estás en este caso, Moray, ya en condiciones. Sí, porque de verdad yo dije. ¿Por qué tienes tarea? O estás conmigo nada más. Bueno, pero cuando estás en condiciones de darte cuenta de eso. Porque yo, 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 yo me vi reflejada. ¿Cómo? ¿Como niña o como madre? ¿Cómo? No, es que como madre ahorita, como madre y como abuela. Ya va, esa Moraima que está en esa foto es abuela. ¿Me oyen? Sí, pero muy mal. Pero es que, es que ya va, ya la voy a quitar. Es que le doy a la camarita, ya voy. Ah, cónchale. Que yo me vi reflejada como, como madre y como abuela también. O sea, yo dije, esto es conmigo, esto es para ti. Para que, para, para que despiertes. Y entonces, bueno, me quedé así como que, como, como, por eso digo que me cayó la locha. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá, si, si esta conversación que hemos tenido este rato, eh, significa para ti una posibilidad de emprender acciones distintas gracias a lo que aquí pasó, esta conversación tuvo sentido. Entiéndase bien algo para toda la vida. Ninguna conversación tiene sentido si no hay una disposición a que pase algo distinto gracias a la conversación. Si yo estoy en una conversación con alguien y ese alguien no está, no estoy en la disposición de a partir de lo que escucho o de lo que se da esa interacción a hacer algo distinto, esa conversación no tuvo sentido. Así que cuando te senten a conversar con tu pareja, sobre todo si estás en algún momento de molestia, no tiene sentido que esa conversación se dé si no estás dispuesto a que pase algo distinto en ti, no en el otro, a partir de lo que está ahí. Eh, alguien más, yo sé que junto con Moraima alguien quería hablar micrófono y con ese alguien cerramos. Bueno, de verdad que es mi primera afilando el hacha y que es fascinada, de verdad, fascinada porque yo me sentía como extraterrestre, que soy honesta, en comparación de repente a cierto tipo de personas, porque a mí me gusta disfrutar mi soledad de vez en cuando. Bueno, y considero que es parte de la dinámica, en la medida en que tú, por ejemplo, nosotros que interactuamos con tantas personas, interactuamos con tantas emociones, se necesita ese espacio para tú, como quien dice, no sé si estoy errada, recargar esas baterías. Y la verdad es que invito a los que no lo han hecho, siéntense en un café, se toman un café a solas y disfruten la soledad, aunque sea por cinco minutos. Yo pensé que yo era la loca, porque yo de repente puedo estar tranquilamente sentándome y ya, pues yo lo disfruto, así como también disfruto la compañía de terceros, pero sí lo hago, sí lo practico. Y en esos momentos en que estás contigo, en estos ratos de soledad, ¿qué te dices tú a ti mismo? ¿Qué me digo? Porque ese es el problema, a la gente le cuesta estar sola o en silencio, porque los pensamientos que le brotan en esos momentos puede ser oír su voz interior, y esa voz interior, las cosas que dice no son necesariamente halagadoras. Somos muy severos con nosotros, por lo tanto la soledad es un excelente momento para construir ese montón de aprecios y valoraciones que tengo sobre mí mismo, que no es egolatría, que no es egocentrismo, que no es narcisismo. Hablar bien de ti mismo en los momentos que estás contigo, saberte reconocer, saberte apreciar, saber valorarte, saber ver tus momentos de éxito, saborearlo, brindar contigo, eso no es narcisismo, eso es amor propio. Ahora, si lo quieres usar para pisotear a otro, eso ya es otra cosa. ¿Algo más, Noreida? No, eso es todo. Bueno, mi gente, ya saben, espero que nos veamos más tarde, gracias por este rato, gracias a las 113 conexiones que están por ahí. Te quiero, Rod, si te quiero, así que nos mantenemos en contacto, gusto verlos a los que están por ahí. ¿Y dónde está Luisa? Se me fue Luisa. Gracias, Eduardo. Es importante, Eduardo. Qué bueno, Silvia. Saludos a todos, gracias a Eduardo, porque tu información siempre es enriquecedora. Qué bueno verte, Silvia. Diga algo, Roxy, ¿qué estabas diciendo? Edu, es importante que sepas, cariño, que estás viendo 113 conexiones, pero hay conexiones donde están conectadas alrededor de 20 personas. O sea, que son más tu audiencia, es mayor. Chévere, qué bueno. Ya saben, nos vemos en Instagram, ahí está dentro de un rato y por Instagram podemos mantener el contacto. Diga chao, Jordi, diga chao. Eduardo, Eduardo, Isabel, gracias una vez más. Qué bonito regalo nos has entregado esta tarde. Por allí vi a Elizabeth conectada, qué alegría. No sé si todavía está conectada, bienvenida Elizabeth, tú eres de esta familia, también muy querida. Y informarles que antes de irnos al live de Isabel y de Eduardo, tenemos unos 20 minutos más de información que queremos darles, de reconocimientos que hemos preparado, de resultados del primer mes de enero, que fue un extraordinario mes. Así que no se nos vayan a ir todavía, que tenemos muchas cosas y sorpresas que darles para ustedes. Y después nos podemos ir y conectar con Eduardo y con Isabel. Ándale. Chao, mi gente. Elizabeth y yo, perdón, Isabel y yo nos retiramos. Chao. Bye. Gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo. Chao, Eduardo. Muchísimas gracias. Chao, Eduardo. Seguro. Chao. Bueno, antes de continuar y darle la palabra a Jesús, quiero mencionar que están prácticamente todos los directores de la marca conectados, todos los socios, bienvenidos. Bienvenidos todos los socios allí están. Hagan señal, prendan la cámara. La que no veo es Gaby, que Gaby anda, anda a modo disfrazada todavía del carnaval porque no la consigo. Sé que está conectada, pero no sé bajo qué nombre, no la he visto. Y no sé quién más falte por allí. Con el nombre de Alejandra. Con el nombre de Alejandra. También veo que ahí es que hay Atenea conectado. Sí, sí. Puede ser que esté por ahí.